Una madre y su hijo tomándose una foto junto a la recién llegada estatua de la libertad en Nueva York, 1885. J.F. Kennedy hablando con su hermano Robert durante su campaña en 1960. Un prototipo de armadura a prueba de balas del Dr. Goy Bruster, 1917. Un test de un chaleco a prueba de balas, 1924. El movimiento Crens y Dion, en el que chicos de color se sentaban en las cafeterías para exigir igualdad, 10 de junio de 1960. Fotografía tomada desde la carroza fúnebre de Robert F. Kennedy que lo llevaba a su funeral, podemos observar a dos jóvenes saludando con respeto, 1968. Annie Edison Taylor, la primer persona en sobrevivir a la caída en las cataratas del Niagara dentro de un barril, 1901. Una máscara para cubrir el rostro de la nieve en Canadá, 1939. Verónica Foster, conocida como la chica Brengon, posando junto a un arma recién ensamblada, Canadá, 1941. Un soldado compartiendo su banana con una cabra durante la Segunda Guerra Mundial. Sid Vicious, el fundador de los Sex Pistols con 16 años a punto de asistir a un concierto de David Bowie, 1973. Unos jóvenes soviéticos en una escuela cerca de Moscú, 1954. El muro de Berlín durante su construcción, 1961. Una intensa nevada en Dakota del Norte, la cual casi cubre los postes de luz, 1966. El experto en efectos especiales Arnold Wood y Gillespie, durante la filmación de la película Benjur, 1959. Una librería arruinada por un bombardeo en Londres, 1940. Freddy Mercury hablando con David Bowie en el LeFate Concert, 1985. Trabajadores posando junto a las gigantescas cadenas del ancla del Titanic, 1910. La erupción del Monte Saint-Hélen, 1980. Un soldado canadiense consolando a un niño belga, 3 de noviembre de 1918. Celebración del final de la prohibición de alcohol, 1933. Dos jóvenes punk en la marcha por la muerte de Sid Vicios, Londres, 1979. Un soldado alemán regresando a su hogar al término de la guerra, descubriendo que su familia ya no se encontraba ahí, 1946. Un niño utilizando una diadema de los nativos americanos, 1954. Un cabo del ejército estadounidense ayudando a evacuar a una mujer vietnamita de una zona que estaba siendo bombardeada, 1968. El launch de primera clase del Titanic, 4 de enero de 1912. El francotirador finésimo Jaiba, Finlandia, 1940. Un chaman mongol en 1909, época en la que los chamanes eran sumamente escasos ya que solo un chaman podía entrenar a otro en su vida. Una foto tomada después del tiroteo que acabó con la vida de los ladrones Bonnie y Clyde, 1934. Una formación de aviones volando en los cielos estadounidenses mientras arribaba al país una delegación japonesa para firmar la rendición, 2 de septiembre de 1945. Este tipo de patrullas fueron agregadas en el túnel Holland de Nueva York y New Jersey para poder alcanzar a los conductores infractores, 1955. Mineros de oro de California, 1850. La joven princesa Elizabeth a la edad de 20 años, 1946. Un trabajador cargando un tornillo de 87 kilos utilizado en la presa Cule de Washington, 1942. Soldados aliados burlándose e imitando a Hitler desde su balcón después de ganar la guerra, 1945. Un soldado estadounidense en el bosque Ardenes de Bélgica, 19 de diciembre de 1944. Un policía sirviéndole cazé a dos bomberos en un clima bajo cero, Somerville, 1930. Dos chicas fumando a la edad de 18 años, junio de 1943. Soldados rumanos y civiles levantándose en contra del régimen comunista, 1989. Pilotos del SR-71 usando sus trajes presurizados, años 80. Bueno amigos, espero les haya gustado este video de imágenes históricas. No olviden dejar su pulgar arriba y visitar mis otros videos. Eso me ayudaría mucho a seguir subiendo videos a YouTube. Les deseo un excelente día, hasta luego. ¡Suscríbete al canal!